Bueno, pues bienvenida mi querida Teresa. Conseguimos que el micrófono funcionara porque antes por lo visto cuando te di las gracias no funcionaba. Así que ya está. Bienvenida Teresa. Ya estamos conectados. Qué bueno, ya se organizó todo el tema técnico aquí. Teresa, escribes un libro, pero no es el primero, ya nos vas a contar un poquito de ti. Pero a mí me llamó mucho la atención, yo lo leí ávidamente, me acabé en tres días porque de verdad estaba metida en la forma en que tú narras. Me gustó ver novelada este periodo de la vida de Bantuan. Pero al final del libro me llamó la atención porque tú dices que cuando empezaste a escribirlo en tu condición fue algo muy significativo en tu vida. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso de ti? Sí, pues mira, tú has hablado antes de Bantuan como obispo, que luego fue cardenal de la iglesia. Y a mí me gusta mucho romperlo primero este esquema, ¿vale? Porque mucha gente conoce a Bantuan, muchos no le conocen, pero los que le conocen, le conocen por el final de su vida. Por un hombre que predicó los ejercicios espirituales a Juan Pablo II, unos ejercicios espirituales preciosos, que se convirtió en el libro. Ese libro le dio la vuelta al mundo. El papa lo nombró cardenal, le encargó algo muy importante que es el catecismo de doctrina social de la iglesia. Bueno, y de alguna manera además, que si luego nos da tiempo os cuento un poco cómo conocí yo la historia de Bantuan. Pero de alguna manera lo conocía. Entonces yo sabía que era un hombre que había estado 9 años, perdón, 13 años en prisión, sin juicio ni sentencia. De esos 13 años, 9 en régimen de aislamiento. Y que era un hombre que tenía un virus. Porque vivía de tal manera que cambiaba la vida de los de alrededor. Contagiaba, es la palabra que usas ahí. ¿Vale? Entonces, pero al empezar a investigar, bueno, mi primera investigación fue 6 meses, metida en sus escritos, orando con ellos y pidiéndole a él, déjame entrar en tu alma para saber cómo eras tú por dentro. También luego si da tiempo hablaremos de su mamá porque tiene muchísimo que ver con esta... no se le puede entender sin su mamá. Y lo siguiente, empecé a buscar a testigos vivos. Hermanos, amigos, guardianes... Bien, entonces, yo tenía, al investigar todo esto, tenía dos interrogantes de fondo muy grandes. El primero, este hombre era normal. Me explico. Era un superhéroe. O en términos cristianos, era un super santo. Porque yo no sé tú, pero a mí me castigan injustamente y me enfado. Claro, claro. Y si me pegan, intento devolver dos veces. ¿Vale? Y, oye, 13 años de cautiverio son muchos. Y además, hablar de esos 13 años como un regalo, yo decía, este hombre... O, perdonad porque hablo en español de España y a veces suena excesivamente vehemente o como que estamos enfadados. Espero que los oyentes sepan hacer la traducción simultánea, ¿vale? Pero yo pensaba, este hombre o está loco o es tonto o está enamorado o pasa algo muy raro, ¿no? En esta historia porque no es normal reaccionar así. Y decía, bueno, si es un superhéroe o en términos cristianos es un super santo, me parece maravilloso que lo pongan en una peana, que le echen incienso, yo iré a pedirle milagros y ya está. Pero yo no paso seis años de mi vida escribiendo su historia. Porque me parece deprimente que cada vez que lea lo que le sucedió y cada vez que vea cómo actúo yo, la distancia va a ser tal que yo no puedo imitar esa vida, entonces no me interesa, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, algo que me importaba muchísimo, una pregunta como de fondo que tenía yo. Yo soy una gran lectora, soy una persona muy inquieta, y una de las cosas que leo mucho es el ensayo, y especialmente psicología, ¿no? Y decía, bueno, a mí el cardenal no me importa, ¿vale? De hecho, en el libro, que tú te lo has leído, no aparece en ningún momento un cardenal. Aparece un hombre desnudo, o sea, en calzones, metido en celdas inmundas, pasando una situación de sufrimiento extremo. Y lo que yo me preguntaba es, ¿en esa situación sirve de algo creer en Dios? ¿Basta la psicología, la autosuperación, la autoayuda, la resiliencia? Todos estos términos que estamos acostumbrados a escuchar, ¿son suficientes para vivir un cautiverio y hablar de él como un regalo? ¿Son suficientes para no solo resistir, sino perdonar y vivir con alegría lo que está sucediendo? Entonces, esas eran las dos preguntas que yo tenía mientras me documentaba, ¿no? Y la duda de si escribir el libro, ¿no? Entre otras cosas, porque, bueno, él ya ha contado su historia en algunos libros, hay uno precioso que se llama Cinco panes y dos peces, que está escrito para jóvenes y que es un libro, bueno, que es un bestseller, ¿no? Hay una biografía también oficial, canónica, escrita por un amigo suyo que la escribió con él. O sea, yo no quería saturar el mercado editorial con una tontería, ¿no? Yo lo que me preguntaba es, si esta vida transforma a la mía, me interesa escribirla y compartir ese regalo con muchos. Si no, ya están esos libros escritos, ya es suficiente, ¿vale? Bueno, pues cuando estaba dudando en si escribir el libro o no, me encontré en una de las peores etapas de mi vida, ¿no? Lo que pasa es que para poder entenderlo, hay que explicar lo que para mí es el regalo de este libro, ¿no? Y es que, bueno, Bantuan cuando lo detiene, él se siente un hombre muy fuerte y capaz de aguantar todo lo que venga. El motivo por el que le detienen sencillamente es porque ha terminado una guerra, el país se va a unificar, el bando perdedor, que es la famosa guerra de Vietnam, el bando perdedor es el bando del sur, y una de las primeras acciones que se va a hacer es perseguir a la iglesia porque se va a instaurar un sistema comunista. Entonces, por lo que le detienen es porque él es el líder más conocido de la iglesia. Muy querido. Muy querido por su pueblo, también si nos da tiempo luego hablamos por qué, qué es lo que hizo por su pueblo. Y lo que necesitan de él es una confesión falsa, firmar que Estados Unidos, que acababa de gasear todo el norte de Vietnam con gases tóxicos antes de retirarse de la guerra, estaba aliado con el Vaticano en un complot contra Vietnam. Entonces eso es lo que da cárcel de identidad a un gobierno para después perseguir a la iglesia, porque si no queda bien feo que el gobierno de la libertad, de la tolerancia, que va a conseguir traer la paz al pueblo, empiece a perseguir a algunas personas por sus creencias. El gobierno lo detiene pensando que en unos días van a conseguir la confesión y le van a castigar con lo que saben que para él es más doloroso, que es quitarle el pasaporte y sacarlo del país. Lo que no se esperan es que iban a ser 13 años en los que este hombre iba a cambiar la vida de tanta gente. ¿Tenemos que hacer un corte? Sí, perdón porque no le explicamos algunas señales a Teresa y tenemos que hacerlo con una pequeña pausa. Pero miren, todo lo que ella nos está diciendo nos va a llevar a ese porqué que yo le pregunté. En un principio, dice ella, si este libro, si este hombre no me cambia la vida, no tiene caso escribir sobre él, pero en realidad tocó tu corazón de una forma fuerte, como lo hizo con el mío. Es que es una novela que al mismo tiempo es una reflexión profunda, que nos cuestiona. A mí me ha encantado y nos da una clave para enfrentar las situaciones adversas. Una clave de verdad poderosísima. Entonces, vale la pena su lectura, especialmente si estás pasando por un momento difícil, como fue el que pasaba también su autora, Teresa. Va a ser una gran bendición. Haremos una pausa. Rebe, voy contigo.